¿Y cómo te explica que Cuba tenía 300 megawatts y tenía más televisores que muchos países de América Latina? Porque nunca han dicho la verdad, porque el sistema eléctrico en el mundo empezó a crecer después de 1900. La electricidad empezó a circular en el mundo como generación después de 1890, en el 95, en el 98. En el 95 había electricidad en Santa Clara, en algunos sectores de ahí del parque, en La Habana, pero estaba incipiente. La electricidad incluso en los Estados Unidos vino, Carlos, a llegar a lo que es la parte agrícola, al FAMS, a los campos, a electrificarse 100%, Estados Unidos para ser electrificados, después de 1910, después de 1920, porque el sistema eléctrico a nivel mundial fue creciendo paulatinamente. Cuba estaba dentro de su capacidad por encima de muchos países de América Latina, con palabras solamente con Venezuela, con Argentina, que eran países que tenían cierto desarrollo. Entonces, todo ha sido una mentira y una manipulación para destruir la historia de Cuba en la época republicana, destruir lo que se hizo en un país y que el cubano logró sin emigrar para satanizar y poder entonces enardecer y elevar a la dictadura de Fidel Castro. Y los otros días, hoy, antes de cambiar el tema y darte la palabra, yo te tengo que decir una cosa. Oye, se cumple ahora en julio, se cumple en julio un aniversario más de la guerra de 1898 y la rendición de los españoles en Cuba. Toda esa historia cubana ha sido manejada de tal manera que cuando uno descubre la verdad, ¿y cómo uno descubre? Buscando libros del 1900, que se hiciste en 1899, perdón, del 1900, libros que se escribieron en Cuba, libros que escribieron historiadores en Cuba, libros que escribieron historiadores españoles, archivos que están en España, archivos que están en Estados Unidos, en el Congreso de la República. Y cuando tú pones alerte de todo eso, tú dices, los señores han acabado con la historia cubana, han puesto martídeos comunistas, acabaron con todos los expresidentes cubanos, que algunos fueron incluso generales de la época de la guerra con sus virtudes y defectos. Y entonces, ¿quién es el gran héroe, el libertador, el tipo que logró todo? Bueno, el gran dictador de verdad que entró en 1959 y todavía está la familia en el poder 65 años después. El cubano que apoyó a Fidel Castro, Carlos, en el 59, fue el cubano que vivió con esas cosas que tú estás diciendo, con esos datos que tú estás diciendo de la economía cubana. Y ese mismo cubano, Carlos, en el 59 salió a apoyar a Fidel Castro. Hubo personas más importantes que yo que tuvieron la vida de Fidel en sus manos. Y no le hicieron nada. Y vinieron primero que yo. Y eran amigos de Fidel, lo pusieron en el poder, dieron todo el dinero al movimiento 26 de julio porque querían salir de Batista, traicionaron a Batista y después Fidel le metió una pata por el fundillo a todos y los mandó para Miami. ¿Cómo los norteamericanos le dijeron a los cubanos que eso no era viable? Y los cubanos demostraron que con hormigón salió más barato que hacerlo de acero, como lo que hacen en los edificios, los rascacielos. Ahora, tuvimos el segundo edificio después de Sao Paulo, La Habana, con el La Habana Libre y con el Foxa, los dos edificios posteriormente, después de altura y hecho a base de hormigón. Pero nosotros tenemos en el Riviera el primer hotel con aire centralizado en el mundo. Es el Hotel Riviera, Carlos. Cuando otros países, inclusive Estados Unidos, no lo tenían. Ya Cuba iba en vanguardia. Claro que había problemas sociales. Pero esos problemas sociales, en la medida, Carlos, que fuera entrando el capital con la confianza que daba el mercado, la economía cubana, íbamos a sanar los problemas de la pobreza en el país. Porque el campo era libre. Iba a industrializar el país y las condiciones económicas. Batista fue, Batista rompe el hilo constitucional en el año 1952 con el golpe a Carlos Prío. Pero Batista, a pesar de ser un dictador, no se metió con la economía privada, ni con la empresa privada, ni con la banca. Y es aquí donde está la gran mentira. En primer lugar, Cuba estaba a 90 millas de los Estados Unidos. Cuba siempre, desde la época colonial, no de la época del republicano, desde la época colonial, cubanos vivían en Tampa, cubanos vivían en Cayo Hueso, cubanos que también ayudaron a obtener fondos para el Partido Revolucionario Cubano de la Guerra Independencia de 1895. Cuba era un país donde emigraban personas, personas que emigraron de España y no lo digo yo. Lo que pasa es que, Carlos, mira, la gente quiere tapar el sol con dedo. Han pasado 65 años, Carlos. Ya tú no puedes coger la mentalidad de una persona y seguirla atupiendo con la misma mentira, te das cuenta. Pero además, llegó el momento en que se demostró ya se acabó todo en Cuba. Estos edificios que tú estás mencionando y que fueron financiados, estos edificios que en Cuba existían bancos cubanos, bancos extranjeros, que Cuba gozaba de créditos internacionales porque pagaba, pagaba su deuda, que Cuba tenía una balanza comercial positiva porque exportaba y a pesar de todo lo que quieran decir hoy en día, la arquitectura de La Habana está enmarcada esa época de desarrollo en el periodo republicano y en el periodo colonial. Si tú te mueves de Cuba hacia adentro, hacia los pueblos que no han tenido, porque acuérdate que La Habana siempre fue la capital. En La Habana estaba la mayor cantidad de cubanos. La Habana se trataba de una manera diferente. Cuando te mueves al interior de Cuba, el casco histórico de esa ciudad y las viviendas son el 80 o el 90% de todo lo que es edificaciones y viviendas residenciales en esas ciudades porque lo que hizo esta dictadura fueron cajones, cajones que fueron hechos por la mayoría por microbrigadas, por personas que no tenían conocimiento y en lugares que no tenían un futuro para lograr un sistema de arquitectura que, por ejemplo, mezclar a parques con fuentes de agua. No, no, no. Eran casas una a 90 grados, la otra a 50 grados. Eran lugares de vivienda que estaban hechos para los trabajadores. Entonces, se quiere tapar el sol con un dedo. Es la persona que le refiere. ¿Quién cambió esta estructura para poder mantenerse en el poder? ¿Quién se enemistó de los Estados Unidos? ¿Quién perdió un mercado de 90 millones? ¿Quién perdió un mercado de 5 millones de toneladas de azúcar? Los países de América Latina absorbieron ese mercado cubano con felicidad. ¿Tú te imaginas que tú, un país se haga enemigo de otro y ceda su mercado productivo a países que estaban ansiosos por obtener ese cupón, esa vacante de venta de azúcar? Pero, además, perdimos las relaciones comerciales con un país que estaba a 90 millas, que el costo de transporte era corto, corto, que nos daba crédito, que teníamos un sistema favorable de mercado, aunque fuera defectuoso. Eso hay que decirlo. Y todo esto se convirtió en un engaño para hacernos amigos de un país que era enemigo después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando la Guerra Fría, cuando la Guerra de Corea, cuando la Guerra de Vietnam, que todo había sido enemigo histórico de Estados Unidos de América, que además es el país que después de la Segunda Guerra Mundial tenía la moneda preponderante en el mundo. Eso nada más se le ocurre a un psicópata ningún país de América Latina, claro, ninguno llegó, incluso teniéndole resentimiento a los Estados Unidos, al nivel que llegó la dictadura castrista, llevando a Cuba a tal nivel de miseria a romper relaciones económicas y expropiar. Cuando hablan de bloqueo, no menciona y nunca más mencionar las expropiaciones de los cubanos, que no eran extranjeros, las expropiaciones de lo que hoy en día le quieren llamar MIPIMI, que era la pequeña y mediana empresa, más la expropiación de la industria azucarera y de otras grandes compañías, pero además te voy a decir una cosa, de 162 ingenios, solamente 36 ingenios eran de extranjeros, la mayoría era norteamericano, el resto eran de propietarios cubanos. Entonces, eso es una gran mentira fabricada a la medida de la dictadura castrista para seguir engañando incautos a nivel mundial, porque eso es lo que han hecho, seguir engañando incautos, pero ¿qué pasa? Los incautos despiertan. ¿Quiénes se van de ese país? ¿La juventud que se educó en esa dictadura? ¿Nosotros que nos educamos en esa dictadura? Nosotros no pertenecemos al gobierno de Batista, ni yo fui militar, ni tú fuiste militar. A mí me adoctrinaron durante 32 años, toda la carrera primaria, toda la secundaria, y mi familia no tenía nada que ver con Batista, ni mi familia tenía negocio, pero el pueblo cubano despierta. Eso es un país de miseria, un país destruido, un país donde todo el mundo cada día que amanece lo que está pensando es en irse de ahí y van quedando, como dices tú, los viejos que no pueden emigrar, que no tienen familia o que no tienen condiciones. Eso es un país donde nadie va a buscar nada, porque incluso ni los de la izquierda van ahí. No.